Y que paso gente estamos aqui en un nuevo video No digo de Free Fire porque no es de Free Fire gente Es sobre el tema del accidente que tuvo el crack Yair 17 Este tema gente la verdad que si me decepcionan muchas personas de este mundo Porque osea que tan perversa puedes tener tu a la mente para desearle la muerte a alguien O decirle que bueno que no te moriste La verdad gente eso no me parece bien no se si tu tengas mala cabeza crack Pero que tan odiar puedes a alguien para que le puedas desear que se hubiera muerto en su accidente La verdad yo se que van a venir muchos haters Me van a decir na tu porque eres fan de Yair esto y que el otro si ven Pon tus criticas en los comentarios La verdad yo no soy asi pero me van y me vienen las criticas de los haters Porque osea que tan malo puedes ser tu de la cabeza para poder desearle la muerte a alguien Esto no va a la gente la verdad Asi es gente y pues la verdad yo les pediria de favor que le puedan dejar en vez de esos comentarios malos Pueden ir a dejarle un buen comentario ayer en su video En su instagram en su facebook etc Yo se que no los vera tal vez o si los vera pero no les conteste Pero yo se que el se va a sentir bien con eso Y gente la verdad no esta muy bien su actitud esa de andar pensando en cosas malas a las otras personas No gente eso no tiene nada que ver Asi a ti no te gustan sus videos no tienes o no tendrias Por que desearle a alguien que se muera Porque eso no esta bien Ahora personas que estaban ahi viendo lo que estaba accidentado en su auto E insultandolo en vez de ayudar Que tanto puedes tener en la cabeza para no saber O si haya ido borracho lo que haya sido Es un accidente es un ser humano gente Por iniciativa tienes que ir a ayudarlo crack Por lo menos yo asi lo haria En verdad si se siente uno decepcionado de su mundo De sus personas por la actitud que tienen Asi es gente y pues aqui esta mi cara toda fea Tengo bigotillo meco Me van a decir que soy peruano en los comentarios Ya lo se En verdad las criticas he tenido muchas desde que empece mi canal Y no me afectan en nada Yo sigo por arriba Se que aqui en este canal hay muchas personitas hermosas Que les gusta mi contenido Y pues nada gente Sin nada mas que decir gente Pues recuerden que yo soy amigo Armando Gamer Los quiero mucho y los quiero ver triunfar Espero que ya esten preparados para el torneo Que es mañana a las 3 de la tarde Voy a preparar mis palomitas Y mi coca Porque se que se van a dar En la madre Bueno gente Sin nada mas que decir Los dejo Yo soy amigo Armando Gamer Los quiero mucho Y los quiero ver triunfar Nos vemos Hasta la proxima Acushau Bien Así Espero quekie Tienes que Loloș Lolox Mgi Lolox Tienes que Lolox Es Lolox S